Más de 5.000 millones ha dispuesto el gobierno para apoyar el sector agropecuario. En el caso de Pedernales, en efecto, pues la oficina del Banco Agrícola había sido sustituida hace aproximadamente 15 años. El gobierno, en su reciente visita a esta parte de la frontera para darle apoyo al desarrollo turístico, coordenó que sea reinstalada la oficina del Banco Agrícola en Pedernales y está dando respuesta. Hoy, una comisión del Banco Agrícola está reinstalando provisionalmente esa oficina y además la disposición de construir un local oficial para esta importante oficina, la cual va a hacer préstamos a tasa cero. Tasa cero, para uno devolver lo mismo que coja, eso es un regalo. Ahora sí tenemos esas condiciones, seña que mira para acá como pasó el río, seña que podemos embalar una mata con lo que nos presten sin ningún beneficio. Productores muestran alegría y creen en el primer mandatario por las ejecuciones y acciones. Sin embargo, las condiciones del productor no son muy halagüeñas. Nosotros ahora mismo esperamos la mano ayuda del Estado para que vengan en auxilio de nosotros con los técnicos para ver cómo nosotros podemos erradicar o por lo menos controlar esa plaga que tenemos en esta planta. En esta frontera hay una producción no solo de aguacates de exportación, también una súper cosecha de mangos perdiéndose. Ahora mismo la cosecha que hubo ahora se perdió. El gusto es que usted vaya a mi casa a que vea un montón de mangos, perdido. Los productores de esta zona de la frontera, no solamente de aguacate, mango y además los que trabajan en la ganadería, están sumamente agradecidos por la disposición del Presidente de la República, porque entiende que esto viene a darle un gran apoyo al desarrollo turístico, porque para crear las condiciones a los hoteles y a los visitantes turísticamente, en efecto se necesitan carreteras y además apoyo en la agricultura para la producción agrícola. Esa es toda la información que tenemos desde aquí, de esta parte de la frontera donde comienza y termina la patria. Ahora retornamos a los estudios.